No hombre, está funcionando re bien la estrategia de seguridad y ahora que ya se va el anélido de la presidencia, pues yo creo que ya no le van a hacer ningún ajuste, incluso yo creo que ya esto ni lo toman en cuenta, ni él ni Mara Lezama, donde está Mara Lezama la vemos cuando va López a eso de la supervisión del mal llamado Tren Maya y entonces se sube un montón de fotografías, bien contenta, abrazada del anélido y ahí se pavonea con él pero de estas cosas pues no pasa nada, yo creo que han observado cómo está la situación en estos días en Cancún, en Cozumel como en este caso y pues no está nada bien, está calientita la plaza, las lacras de, ah por cierto hago un paréntesis, fíjense que no falta cuando le digo lacras a estos que son unas lacras, no falta el descerebrado que entra a defenderlos, ¿por qué les dices lacras? ya quisiera verte enfrente de ellos, luego por eso los encuentran tirados, Dios mío, ¿qué tienen en la cabeza? si estos son lacras si son descerebrados, ustedes están peor que ellos todavía, defendiendo a delincuentes ¿qué quieren? que les pongamos altarcitos y les tomemos fotos para hacer estampitas las llevamos a bendecir y las cargamos en la billetera, qué gente, esa es la narcocultura no faltan de verdad, no faltan, a cada rato entran, todos esos mensajes ni siquiera los leen ustedes porque de una cuando los veo bloqueados, esa gente para qué la quieres aquí, esa gente que se vaya a jugar xbox, que se vaya a aplaudirle a los cárteles a otro lado, aquí no, bueno esto ocurrió el día de hoy, subió un vídeo, el cártel Jalisco Nueva Generación, las fuerzas especiales Mencho, de hecho es muy gracioso porque se llaman Operativo Yogurt por el famoso este integrante del cártel de Jalisco Nueva Generación a quien apodan el yogurt y es lo de siempre el amenazar a los habitantes de Cozumel porque de hecho les dicen no importa que sean cozumeleños en algún momento del mensaje, dice que son las fuerzas especiales del Mencho y que van, llegaron con el comandante R, que ya se les acabó su juego a los chapulines y amenazan a una serie de individuos a quienes nombran por apodo por el asesinato que ocurrió el día 8, el día de ayer, en un oxo allá en Cozumel donde mataron a un individuo de nombre Sergio a quien apodaban el Macero, no se sabía en ese momento quien era la persona a quien habían asesinado, pero esta persona iba con un niño, mataron también al niño después ya se supo que este individuo Sergio N alias el Macero, era uno de esos objetivos prioritarios que señala el gobierno de Quintana Roo para poder ser detenido, pues bueno lo asesinaron y mataron al niño, entonces las lacras del cártel Jalisco pues nos hacen saber que trabajaba precisamente para ellos, porque amenazan a quienes dicen que fueron los asesinos de esta persona y de hecho dan sus nombres, mencionan a muchos, dice al tal Brandon Adonai, al Troyano, al Cotorro, al Rapero, al Chucky, son algunos de los alias a los que va dirigido este mensaje, en fin, dicen que también y por eso mencionaba que amenazan a la gente de Cozumel, les dicen que todo aquel que apoye a esta gente sus días son cortos, no estamos jugando, todo el que esté apoyando estas lacras van a perder, entre ellos se llaman lacras y a mí me vienen a decir que no les diga así, pero bueno, el caso es que siguen apareciendo este tipo de videos, siguen cometiéndose crímenes en Quintana Roo, van a aumento, eso creo que ya es obvio, hay una clara disputa en este momento en el estado de Quintana Roo, estos meses ya tiene tiempo entre el cártel Jalisco, el cártel de Sinaloa y también está metido allá el cártel de Caborca para acabarla, y ahí están las lacras amenazando, grabándose impunemente, no les tocan un pelo, el sexenio ya se acabó, a López lo que menos le preocupa en este momento es una detención de un individuo del cártel Jalisco, él ya se va, es muy triste lo que todavía va a venir para el estado de Quintana Roo, para Cancún, para Cozumel, para Playa del Carmen, para todos estos lugares, porque a medida que llegue más turismo, pues va a haber más consumo de drogas y entonces va a haber más violencia, pero dicen que vamos bien, les dejo el video de estas lacras, son lacras, y así se les tiene que decir. Hoy 8 de julio, este es un mensaje para todo Cozumel y habitantes, somos fuerzas especiales Mencho, operativa Yogur, venimos con el comandante Gallo y grupo R, ya se les acabó su juego chapulines, estacionadores, la muerte del Sergio y del menor no van a quedar impunes, los culpables son, alias el Campe, alias Foster, alias Mateo, que con la ayuda del Beni y otros menores pendejos que quieren ingresar a nuestra plaza, y para todos, a que te apoya a esa gente, sus días son cortos, no estamos jugando, tú Brandon Adonai, y Troyano, y José Luis Coral, alias el Cotorro, y tú París, alias el Rapero, y tú Darwin, alias el Chucky, olvídense que son Cozumeleños, todo lo que está apoyando a estas lacras mencionadas van a perder, y para aquellos que estén de nuestro lado, tienen nuestro apoyo, con los niños no se mete, y ya verán lo que les pasará a estas lacras, ¡Puras Fuerzas Especiales Mencho! ¡Puras Fuerzas Especiales Mencho! ¡Puras Fuerzas Especiales Menchos! ¡Puras Fuerzas Especiales Mencho!